...obviamente de agredir, o sea, sabemos, lo constituye una agresión, cuando estás tocando partes fundamentales, vaya, de la personalidad de la mujer, cuando estás refiriéndote a situaciones que pueden causarle un daño psicológico, digamos, no constituye violencia política, ojo, por razón de género, cuando estás mencionando la falta a la fusión que estamos ejerciendo, cuando a lo mejor, de verdad, derivado de un acto de corrupción, cuando estás poniendo ese adjetivo, digamos, esta parte, esta reforma, esta situación sobre violencia política, o esa línea tan delgada que, como dices, tiene que ver con la dignidad de la persona, con la dignidad, como cualquier ser humano, de una mujer que está en ejerción de sus funciones, y por el mero hecho de ser esposa de tal o cual, persona, digamos, que haya cometido algún otro acto, a veces eso, por supuesto, constituye, digamos, un atentado también contra la dignidad de la participación política. Esto hay que dejarlo claro, yo siempre también seré defensora de ello, en cuanto a la dignidad de expresión, que no constituye un elemento para que las mujeres podamos utilizar también, digamos, estas herramientas, y simplemente evadir nuestras responsabilidades en la función pública y en la representación popular. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo como diputada o como funcionaria, como presidenta, estoy faltando a esos principios administrativos o de representación, por supuesto no podría alegar violencia política, sino más bien cuando se refieren a actos de mi persona, de mi privacidad, de mi integridad, y que con eso y con dolo se trata de generar una percepción equivocada, que falte a la verdad y las pruebas, por supuesto. ¿Podemos llamarlo esto como una ley de aurora-cierra? Porque, bueno, al final de cuentas usted fue víctima de la situación por el... ¿sabes decir que por la relación que usted tuvo en algún momento? Pues fíjate que no podría omitir que en efecto esta iniciativa la presenté justo de vacíos legales que hubieron cuando, como cuando ustedes saben, pues recibí, digamos, también hasta ese atentado, también que tenía que ver, porque sí fue un atentado mediático, sí fue una situación que fue iniciando toda esta legislatura, incluso antes de proponer los temas de ley vicaria, por supuesto, que claro que se analizaron los vacíos que aún había en ley, porque cuando yo era... Gracias por ver el video.